Los búfalos son unos bóvidos de gran tamaño procedentes principalmente de la zona del sudeste asiático. Se pueden encontrar en la actualidad búfalos salvajes y búfalos domésticos y se les puede localizar en muchas partes del mundo. Se trata de un animal cuadrúpedo y mamífero, además de rumiante. Son muy parecidos a los toros pero los búfalos no tienen papada y sus orígenes se fijan hace 4.500 años, en Asia, concretamente en las actuales India y Pakistán, aunque en la actualidad también están presente en el resto de continentes de la Tierra. Características generales de los búfalos. Los búfalos son unos animales de gran tamaño que pueden llegar a medir casi 2 metros, llegando en algunos casos hasta los 1.200 kilos de peso. Existe dimorfismo sexual y las hembras siempre son más pequeñas, sin llegar normalmente a los 1.000 kilos de peso. Su cuerpo no tiene mucho pelo y el que tienen es corto. Pueden ser de color blanco hasta negro, pasando por diferentes tonalidades. Los cuernos de los búfalos son planos pero curvados hacia la parte de detrás y sus puntas están realmente separadas, pudiendo llevarse de una a otra hasta 1.2 metros. Se trata de animales grandes y según la especie el pelo es más o menos denso. En cuanto a su largo, pueden llegar a medir hasta 3.5 metros y se han dado casos de animales de 1.500 kilos. Según la especie los cuernos también varían, siendo los más grandes los de los búfalos africanos. Los cuernos de los machos siempre son más grandes que los de los ejemplares hembra. ¿Dónde viven los búfalos? Aunque Asia continúa siendo la zona del mundo que condensa la mayor población de búfalos, cabe reseñar que también fue introducido en África, en Europa y en Australia, donde presenta diferencias con los búfalos de Indonesia. Más tarde también fueron introducidos en América, de donde también son muy característicos. Conforman varias familias de animales similares y viven en llanuras grandes, en sabanas con árboles, en montañas y en selvas muy densas en las que cuenten con la mayor vegetación posible y agua para poder sobrevivir. No se les puede encontrar ni en las zonas más secas ni donde hay mucha agua. Todas las especies se encuentran en zonas planas y suelen pasear en manada, habitando muchas de ellas en zonas con pantanos, donde se sienten muy cómodas porque tienen unas pezuñas muy anchas. ¿Qué comen los búfalos? El búfalo es una especie de animal herbívoro que suele alimentarse en zonas planas y praderas, donde comen desde hierbas a todo tipo de ramas. Por las noches y durante los períodos más frescos también comen hierbas, muchas plantas y hojas de todo tipo. Cuando hace mucho calor duermen y son animales rumiantes en pantanos o zonas con fango. Suelen esconderse también en lugares sombríos o en zonas de matorral con mucha espesura, donde también se alimentan. ¿Cómo se reproduce el búfalo? El tipo de reproducción de los búfalos varía atendiendo a las diferentes especies de que se trate. En general, normalmente el tiempo de gestación es de 11 meses, superior del de los humanos. La mayoría de hembras suelen tener una sola cría, aunque puede haber excepciones en las que nazcan dos o tres ejemplares. Los búfalos, tanto los machos como las hembras, se consideran maduros sexualmente entre los 5 y los 8 años. Cuando los búfalos alcanzan la madurez sexual, y a partir de ese momento, suelen permanecer en grupos o en manadas, ya que se trata de animales muy sociales. Domesticación de los búfalos. Los búfalos, además de presentarse en la naturaleza en estado salvaje, han sido domesticados, entre otros fines, para tirar del arado en zonas de arrozales, ya que se mueven muy bien en zonas con barro. Esto sucede sobre todo en zonas de Asia, pero también en Europa, sobre todo en zonas italianas, se les utiliza para labrar, así como también su leche es muy valorada para elaborar la famosa mozzarella que se utiliza en las pizzas y en muchas más recetas. También se aprovechan la piel y la carne de estos animales para diferentes fines, como forrar algunas prendas. Es por todo ello que en algunos lugares, sobre todo en Estados Unidos, se han convertido en una especie amenazada, ya que la caza indiscriminada de estos ha conllevado un gran descenso en el número de ejemplares presentes en esta zona del mundo, que han sido relegados a pequeños territorios más al sur. Conservación de los búfalos. En la actualidad, el búfalo y sus diferentes subespecies no son considerados como un animal en peligro de extinción, ya que se cree que al menos hay 141 millones de ejemplares de estos animales, solamente hablando de los búfalos domésticos y sobre todo de su presencia en la zona de Asia. Aunque cabe reseñar que, en cambio, como animales salvajes cada vez se encuentran más amenazados porque se está terminando de forma radical con los bosques tropicales. Así, el principal depredador de los búfalos es, como sucede con tantas.